Bueno, pasamos al de Tsunami. Tsunami, RAB. Pitch Black, RAB. El Coco Rise of the Guardian. Tsunami, producido APC. Uh, el Tsunami, el Tsunamita. Si estuviera muy bien mezclado y con voces de apoyo, sí le daría un... Y sí, sí, la verdad, eso pensé también. Eh, a ver. Mezcla producida por Tsunami, edición dividido por Tsunami. Miniatura por Tsunami, instrumental por... Acá decía no está más Tsunami. APC Pits. Bueno, miniatura. Se ve bien, se ve bien. Conozco al PJ, al personaje. Un personaje, buen villano. Tiene buena historia. Vamos a ver cómo lo hizo. Uh, pianito, pianito. Me gusta instrumentales con piano. Atatatá. A ver cómo lo hizo. Hola. Sabemos bien que ahora sí ha llegado la hora. Sí. Recuerdan aquellos días poblados por mi sombra. ¿Entro? Solo mi sombra. Donde el miedo gobernaba. Pero llegaron ustedes el coco ahora. Pocas personas lo nombran. Pero, pero... He sido muy paciente en 300 años enteros. Entero. Ahora es el momento de conseguir lo que yo quiero. Pero... Ha llegado mi venganza. No tiene ninguna esperanza. ¡Oh, oh, oh! Porque todos van a acabar. Bueno. Pero, 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 pero. No es todo para acabar. Todos ustedes por querer olvidarme. Poco a poco acabar uno por uno. Se irán desapareciendo. Ya es demasiado tarde. Se mirar lo que yo sentí antes. De que nadie podrá recordarle. Mis sombras se van expandiendo. Apagando todas las locas. Si solo habrá una sola historia que contarle. Y será la mía. Yo me voy a propagar. Como porquería. Los van a olvidar. Y voy a ser yo el dueño del terror. El coco. ¿Pero quién domina? ¿Qué es que alguien? Sabía que se siente que termina en como si no, pero está bien. ¿Qué es que alguien? ¿Qué es que alguien? Ah, muy bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Me gusta como suena. No. Todo ese daño que me provocaron ahora se convierten en ruptura. Saben que yo soy el dueño de todo el terror. De ahora en adelante aquí al que manda soy yo. Ya es demasiado tarde. Ustedes quieren aterrarme. Pero de todo ese miedo yo soy el sueño. ¿Qué es lo que alguien? ¿Qué es lo que se siente que te olviden como si no fueras nadie? Mi reputación se juega la más duro por esos guardianes. Ahora ya es muy tarde. Mis pesadillas le van consumiendo mientras me hago más grande. Yo voy a pengarme. ¡Hola! El coco va a ser conocido y temido por toda persona. Mis fieles amigos se encargarán de que los niños ahora. Que bajó toda mi sombra. Y se le ocurre real. Y que sientan temor cuando me nombran. Muy bueno, muy bueno. Me gustó. Me gustó el estilo. Qué un buen estilo Tsunami. Yo empecé que era Coco de verdad. No sabía que salía en Frozen. Está bueno. El de villano está bueno el Coco. ¿El Coco? ¿Empieza bien? Está muy bueno. Está muy arduo el tema. Me gustó como empezó. Me gustó, me gustó. El ritmo que me puso. Buena intro. Le falta subtitulo. Por ahí, bueno, el tema de la edición del video estuvo bien. Creo que era una edición medio básica. Recuerdo en aquellos días poblados por mi sombra. Solo mi sombra. Sí, le falta lyrics. Donde el miedo gobernaba. Pero llegaron ustedes y el Coco ahora. Pocas personas lo nombran. Pero. Pero. He sido muy paciente en 300 años enteros. No, no. No, no. Cuando mete esos. Esas letras con autotune y eco. Ahora es el momento de conseguir lo que yo quiero. Ha llegado mi venganza. No tiene ninguna esperanza. Está pasando de moda las ediciones con efecto. A ver, es que vos no edites esa otra cosa. Ya pasó de moda hacerle video a los freaky raps. Por ejemplo, estas lyrics me parecen muy básicas en un estribillo. Está bien, está bien que el chabón por ahí sabe editar así nomás. Pero. Daría bueno que se. Como decirlo. Que se inspire en otros videos. Que busque la temática parecida. Algún tema. No sé. Un tema más oscuro también. De algún otro freaky rapero. Y vea el tema de la edición de video. Y se adapte a esa. O se inspire de esa. Se denota el CapCut. De hecho el CapCut tiene un montón de efectos. Tsunami es de los más God para editar. Edita MMB. El de Kenyaku es God. Bueno, entonces lo he editado sin gana acá. Para mí está bueno. El tema está bueno. Pero por ahí la edición de video me ome. Tal vez le gana la flojera. También. La flojera es el enemigo de todo. Banco, banco. Pactos. También me da re empaja de editar. Por eso lo mando siempre a editar al Rodri. Como Hitor que edita común para él. Pero para las veces. Él hace tremendos videos. Bueno, es re diferente la edición de video que usaba en sus temas. Está bueno, está bueno. Le doy un 7. Un 7, un 7, un 7. Me gustó, me gustó. Está bueno los efectos que pone. El estilo que tiene. Creo que con una edición de video. Un poquito mejor hubiese quedado God. Para mí es un sueño de poltronomía.